El Albacete Balompié sigue inmerso en la preparación del próximo partido ante la Cultural y hoy el equipo de Enrique Martín se ha ejercitado en una intensa jornada de trabajo, más de lo habitual, en la ciudad deportiva. Sí, bueno, yo creo que desde que hemos empezado aquí este trayecto, la intensidad es una premisa en este equipo, no hay que... la base e intentamos ponerlo en todos los entrenamientos. Pues hoy también hemos tenido novedades con la enfermería. Tomeu, que ayer no pudo ejercitarse por una gastroenteritis, ha realizado un entrenamiento más suave y estará listo para el partido ante la Cultural. Igual que Zuzulia, que hoy sí ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros. Al menos el ucraniano podría entrar en la convocatoria. Román es nuestro jugador, digamos, franquicia, pero sí que habrá que luego te entra Arida de Santana o Altorito Acuña y te están haciendo unas partidas, son los dos, que juegue con quien juegue lo va a ser igual de bien o mejor que el otro. El gran ausente un día más ha sido Acuña. El delantero trabaja con los fisios y será definitivamente baja para el partido del sábado. Gafur también se ha retirado antes de tiempo de la sesión. No, estoy muy bien, era solo para prevenir y poco más. Estoy muy bien. El central ha hablado de la importancia de ganar el sábado para distanciarse, más todavía del descenso. Bueno, sí que sería un partido importante, ¿no? Como todo, es verdad que al jugar contra un rival que está marcando ahora mismo la zona aparte del descenso, pues sí que sería una distancia ya bastante importante, ¿no? Y mirar más de cerca la parte alta. El playoff no queda tan lejos. ¿Por qué no soñar? Y la verdad que ahora el objetivo del equipo es, más que mirar abajo, mirar hacia arriba, intentar seguir en nuestra buena dinámica e intentar, en lo posible, pues intentar agarrar esos tres puntos este fin de semana en casa y acercarnos a los puestos de adelante. Mañana el equipo realizará sesión de recuperación, por lo que no entrenará sobre el césped. Gracias. 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 Gracias.